...en materia migratoria, luego del anuncio que provino de la Casa Blanca, en el que se indica que va a permitir la entrada cada mes de hasta 30 mil migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Esto por supuesto tiene una repercusión en Guatemala, ya la estamos sintiendo de alguna manera, porque hay mucha migración, gente que está usando de paso nuestro país y en algunos casos está quedando. Para tener más claridad sobre el tema ya se encuentra con nosotros, licenciados Tua Rodríguez, director de Migración. Licenciado Rodríguez, gracias por estar con nosotros, le deseo un bonito 2023. Empecemos por, digamos, el principio de esto. Cuéntenos un poco acerca de estas acciones que se están planificando tomando en cuenta esta decisión de Estados Unidos. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, a todos los amigos que están escuchando el día de hoy. Gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado a través del año 2022. Y nosotros esperando este año 2023 que sea un año, empieza con grandes noticias que nos informan los Estados Unidos con este ordenamiento para residentes venezolanos, cubanos, argentinos y Nicaragüentos, donde Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos nos indican que van a dar 30 mil visas a cada ciudadano, a cada país mensual de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, y que esto va a funcionar para ordenar. Creo que sí, Luis Felipe, lo vimos con los venezolanos en diciembre, cuando había muchísimos venezolanos, uno de los Estados Unidos impuso que para poder entrar venezolanos tenían que llenar requisitos, tenían que llenar circunstancias que se hacían por medio de línea, y nosotros nos fuimos testigos de que más de mil ciudadanos venezolanos optaron por un retorno voluntario, ellos pagando su boleto de regreso para poder ingresar a esas páginas que da el gobierno de los Estados Unidos para poder ingresar y poder optar a este tipo de visa. Ingresar por avión, ¿verdad, licenciado? Sí, ingresar por avión, es un fenómeno muy interesante, regresaron por sus propios medios, cuando se ayudó OIM también en algunos casos de familias, pero la mayoría eran las familias, les mandaban la plata, y ellos optaron por regresar de esa vía ordenada. En el camino se dieron cuenta de que es muy peligroso, la verdad es que lo hemos visto nosotros, es arriesgar la vida, es sacrificar muchísimas cosas, la vida, dinero, trata, hay organizaciones criminales muy fuertes detrás de todo esto, y realmente si se ordenan, y el mensaje es bien claro, van a ingresar de una manera ordenada, de una manera legal, y que si lo hacen de una manera ilegal, automáticamente están descartados de este tipo de programas. Orvin, en Guatemala se percibe, yo lo decía hace un momento, ya en las calles, a muchos venezolanos, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay gente que lo dice, se están encontrando venezolanos, y esto que, ¿cómo lo lee usted como director de migración? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la migración que viene de ese país, por ejemplo? Y que se está quedando. Claro, nosotros vemos que las estadísticas que en el 2022 venezolanos tuvimos 15.593 localizados en puestos fronterizos entre Agua Caliente y El Pichao, de los cuales, como le cuento, fueron 966 que optaron por ese rechazo automático de ellos hacerle. ¿Qué pasó con el resto? Sí, es correcto, a eso voy. Muchos se quedaron con la esperanza del engaño que se podría decir del título 42. Muchas estructuras, muchas personas que se dedican a este tema de traficar personas, que es totalmente incomprensible de la manera que lo hacen, les han vendido la idea de que el título 42 iba a abrir las fronteras de los Estados Unidos. Por eso es que muchos tenían la esperanza de quedarse en Guatemala o viajar a Tapachula o estar cerca de México para poder optar, era entre el 14 o el 21 de diciembre, que el título 42 iba a dejar de tener efecto. Y el título 42 es una medida sanitaria que impuso el gobierno de los Estados Unidos para poder deportar de una manera inmediata, ser expulsados en las fronteras del sur a las personas que no llenarán requisitos. Pero un juez dio un aval para que el título continúe y van a seguir funcionando de esa manera. Cuando no hay título 42 pueden optar a una manera de poder pedir un asilo, poder pedir un refugio, poder estar en territorio de los Estados Unidos. Pero hoy por hoy las fronteras están cerradas, tanto de México como de Guatemala, igual nosotros, el presidente doctor Alejandro Yamategui, nos ha dicho que hemos hecho planes con el Ministerio de la Defensa, el Instituto Guatemalteco de Migración, tenemos operativos donde se está combatiendo esa migración irregular, y por eso son estos 15.593 venezolanos que fueron expulsados a la frontera inmediata, en este caso El Salvador. Claro, hemos visto ese incremento de venezolanos en las calles, el Instituto Guatemalteco de Migración en diciembre y a principios de enero ya empezamos esa campaña de llegar con ellos, de enseñarles de cómo es que pueden llenar esos requisitos para poder optar a llegar a los Estados Unidos. Pero lo tienen que hacer de esa manera legal, de esa manera, de enseñar esos formularios y poder tener un padrino. Las visas, estas 30.000 que están ofreciendo, tienen que tener un padrino en los Estados Unidos para poder ser avalados y poder saber que ese padrino va a ser responsable de esa persona. Señor Rodríguez, por la hora, en este momento de ir a la pausa, le pido unos minutos de paciencia, regresamos para tratar más del tema aquí en la primera hora. Gracias.